¿Cómo están queridos niños? Estoy contenta de poder estar con ustedes en esta nueva clase de Escuela Sabática. Hoy es sábado, es un día muy especial. Podemos encontrarnos todos nosotros en nuestra clase, poder saludarnos y también tenemos tiempo para poder aprender más historias de la Biblia. ¿Verdad? Hay que darle gracias a nuestro Dios porque Él separó este sábado para cada uno de nosotros. Vamos a empezar nuestra clase de Escuela Sabática y vamos a cantar este corito que dice, Busca primero el Reino de Dios. Lo vamos a cantar. Busca primero el Reino de Dios y su perfecta justicia y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedí, 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 dice, os dará. Busca, buscad y hallaréis. Llama, llama, dice, os abrirá. Aleluya, aleluya. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque en tu infinito amor tú has separado este día para cada uno de nosotros. Queremos pedirte que tú te quedes en esta clase, que nos ayudes a aprender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría preguntarte, ¿ustedes alguna vez han ido a una fiestita de cumpleaños de sus amiguitos? Sí, ¿verdad? ¿Les gusta ir a una fiesta de cumpleaños? Sí. ¿Qué hay en esa fiesta de cumpleaños? Ah, a veces nos ponen gorritos, hay serpentinas, hay piñata, hay juegos que les gusta jugar a ustedes y ustedes están jugando. Después hay comida rica para comer, pero mientras estamos ahí jugando con nuestros amiguitos, ya estamos sudando de tanto jugar. En eso la mamá del cumpleañero dice, vengan, vengan, hagan una fila, voy a repartirles un helado. Ah, miren qué rico helado. Todos, ¿qué hacen? Corren, quieren ser los primeros en la fila para comer el helado. Cuando ya están en la fila y tú eres el primero para recibir tu helado, ah, hay un mensaje para ti en esta mañana. Jesús nos pide que pongamos a otros en primer lugar. Tú que has llegado primero para agarrar tu helado, ¿es fácil poder voltear y decirle al niño que está atrás, pasa tú primero? No, no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ese helado. Y también no es fácil porque en nuestra naturaleza humana nosotros queremos siempre ser los primeros. Nosotros queremos siempre ganar. Por eso es difícil pedir a otros que pase antes que yo. Pero hay una forma como nosotros sí podemos hacerlo. Es pedirle a Dios que me ayude para poner a otros en primer lugar. Bien, en esta fiesta la mamá dice que hay unas cajitas de regalos para cada uno de ustedes. ¿Alguna vez les han dado alguna cajita de regalos en una fiesta? A la hora que termina a veces regalan unas bolsitas, unas cajitas. ¿Qué hay en estas cajitas? Ah, en estas cajitas a veces hay juguetitos chiquitos, hay caramelitos, hay chocolatitos y a todos nos gusta recibir una cajita así. Bueno, ahora la mamá nuevamente vuelve a decir, vengan, hagan una fila, voy a darles una cajita de regalo a cada uno. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ah, estamos aprendiendo que Jesús nos dice que pongamos a otros en primer lugar. ¿Ahora vamos a correr? No, lo que vamos a hacer ahora es pedir a otros niños que pasen primero y después vamos a pasar nosotros. ¿Fue fácil hacer esto? No, no es fácil, ¿verdad? Pero Jesús nos ayuda a poner a otros en primer lugar. Bien, ahora mira, yo tengo aquí unos billetes. En estos billetes están los personajes de la historia de este sábado. Aquí tenemos a Santiago, tenemos a Juan, yo tengo a Jesús y a la mamá de Santiago y Juan. Ustedes se van a imaginar que ustedes tienen estos billetes. Cada uno de ustedes tiene cuatro billetes. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tratar de regalar esos billetes a otras personas. Bueno, vamos a ver, yo le puedo dar a mi mamá, a mi papá, a mi hermanito y a mi otra hermanita y me quedo sin ningún billete, ¿verdad? ¿Fue fácil regalar? Sí, es fácil regalar. Estos son billetes de papel, no tienen ningún valor, no puedo comprar nada con estos billetes. Imagínense que cada uno de estos billetes tiene un valor de cien dólares. Es fácil regalar a tu hermanito cien dólares, a tu otro hermanito cien dólares, a tu mami cien dólares, a papi cien dólares, y yo no tengo nada. Me quedé con las manos vacías. ¿Es fácil regalar? No, no es fácil. Pero Jesús me ayuda a poner a otros en primer lugar. Vamos a recordar eso siempre. Jesús desea que pongamos a otros en primer lugar. En nuestra historia bíblica de hoy, vamos a conocer nosotros a Santiago y Juan. Ellos estaban conversando el uno con el otro y decía, estoy muy contento de poder haber estado con Jesús desde que empezó su ministerio. Ay, ¿te imaginas? Él ahora va a poner un reino. Ese reino va a ser muy bonito. Seguro que nosotros vamos a estar allí al lado de Jesús cuando él ponga su reino. Nos va a dar cargos altos para nosotros ser parte importante del reino de Jesús. Ah, le dice Juan, pero sabes, yo creo que tenemos que ir a hablar con Jesús para que ninguno de los otros discípulos se nos adelante y le pidan eso a Jesús. Santiago dice, pero Jesús es una persona muy humilde. Yo creo que a él no le va a gustar que nosotros llegamos ese pedido. Ah, ya sé. Vamos a hablar con nuestra mamá. Nuestra mamá. Nuestra mamá va a ir y va a hablar con Jesús y le va a decir que nos ponga en los primeros puestos en su reino. Santiago y Juan fueron a hablar con la mamá y le dijeron a la mamá lo que ellos estaban pensando. Así que la mamá fue a buscar a Jesús. Cuando llegó, primero le sonrió a Jesús y le dice, Jesús, quiero pedirte un gran favor. Tú vas a poner un reino y quiero pedirte que en tu reino tú puedas poner a Santiago y a Juan en unos puestos muy importantes. Puedes poner a uno a tu lado derecho y el otro a tu lado izquierdo para que te puedan servir. Jesús volteó a ver a Santiago y Juan muy triste y les dijo, ustedes no saben lo que me están pidiendo. Lo que yo tengo que pasar es muy duro. Ustedes no lo van a poder pasar. Santiago y Juan rápidamente respondieron, sí, nosotros sí podemos. El vaso que voy a tomar yo muy pronto es un vaso muy difícil de tomar. Ustedes van a poder soportar los problemas y el dolor que yo voy a soportar. Los discípulos respondieron, sí, señor, nosotros podemos soportar tus problemas y tu dolor. Jesús le dice, de repente ustedes pueden enfrentar esos problemas y ese dolor. Pero el que asigna las tareas en mi reino es el padre, no soy yo, les dice Jesús. Mi padre tiene un plan para cada uno de ustedes. Y él es quien va a decidir quienes ocupan los lugares en el reino de Dios. Cuando el resto de los discípulos se enteraron lo que Santiago y Juan estaban pidiendo, ellos se enojaron mucho. Pero Jesús les dijo, cálmense, los llevó a un lugar tranquilo para poder hablar con ellos. Jesús empezó diciéndoles, piensen en las personas que no conocen de Dios. Esas personas o esos reyes tienen sirvientes que tienen que trabajar mucho obedeciendo lo que el rey pide. Y este rey da órdenes y órdenes y los siervos tienen que servir. El reino de los cielos es diferente. Mi reino va a ser diferente. Los que ocupen puestos de autoridad tienen que servir a las demás personas. Yo he venido para servir, para poder ayudar a otras personas. Yo he venido a dar mi vida por cada uno de ustedes. De esto se trata el reino de los cielos. Y Jesús les dijo, y el reino de los cielos va a ser siempre así. Nosotros debemos aprender a servir a otras personas. Por eso nosotros estamos aprendiendo que Jesús desea que nosotros pongamos a otros en primer lugar. ¿Ustedes han visto alguna vez un rey o una reina? ¿Qué llevan ellos en la cabeza? Ah, llevan unas coronas. Aquí yo tengo unas coronas donde vamos a tener algunas preguntas en esta mañana. Vamos a empezar con la 1 que dice, clase de reino. Pensaban los discípulos que Jesús estaba por establecer. Ah, ellos habían escuchado o habían visto de los reinos terrenales. Y ellos pensaban que Jesús iba a poner un reino aquí en la tierra. Pero los discípulos no sabían que el reino de Jesús, ¿dónde era? En el cielo, ¿verdad? Vamos a ver otra pregunta que dice, ¿qué pidió la madre de Santiago y Juan a Jesús? ¿Por qué rechazó Jesús la petición de Santiago y Juan? ¿Qué estaba fallando en esa petición? ¿Qué le pidió la mamá de Santiago y Juan? Ah, que uno lo ponga a su mano derecha y el otro a su mano izquierda en este reino. Y la segunda pregunta dice, ¿por qué rechazó la petición de Santiago y Juan? Que nos va a dar la tarea de lo que nosotros tenemos que hacer en el reino de Dios. ¿Quién va a ser? El padre. Y ellos no estaban entendiendo bien acerca del reino de Dios. El reino de Dios no iba a ser aquí en la tierra, sino iba a ser, ¿dónde? En el cielo. Vamos a ver. Jesús enseñó a los discípulos que en su reino las personas ponen a los demás en primer lugar. Él todavía quiere que nosotros hagamos lo mismo. ¿Cuál es el mensaje de este sábado? Jesús desea que ponga a los demás en primer lugar. Jesús desea que ponga a los demás en primer lugar. El versículo de memoria para este sábado lo he hecho en números unos. Aquí yo tengo seis números unos. En cada número hay una parte del versículo que lo vamos a repetir. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Marcos 10.43 El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Marcos 10.43 Te invito para que puedas hacer tu versículo de memoria en números uno para poder compartir a tu versículo de este sábado. Otra idea es que puedas tener tres vasitos. Puedes usar vasitos descartables. En uno de los vasitos vamos a poner el texto bíblico Mateo 10.43 en la parte de abajo. El versículo lo vamos a dividir en dos partes. Para poder poner en uno una parte y en el otro otra parte. Y vamos a armar una torre. Dice el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Lo repetimos, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y aquí nosotros armamos una torre. Este trimestre nosotros estamos aprendiendo que somos hijos de Dios. Aquí está la niña que representa cada una de todas las niñas. Y aquí está un niño. Ven, el sábado pasado aprendimos un versículo y tienen una piedrita cada una en su corona. Ahora vamos a pegar la segunda piedrita. Cuando nosotros vayamos al cielo, Dios nos va a dar a cada uno de nosotros una corona. Y en esta corona nosotros vamos a tener unas perlitas. Miren, cada corona tiene dos perlitas esta mañana. Para el estudio de la Biblia de esta mañana, quiero invitarte a que busques en tu Biblia Mateo el capítulo 20. Mateo 20. Vamos a leer los versículos del 20 al 28. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he dado de beber y ser bautizados con el Espíritu, no con que yo he bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo os he bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado por mi padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera hacer primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué linda historia la que hemos leído, ¿verdad? Jesús nos está enseñando que nosotros debemos poner a otros en primer lugar. Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Qué parte de esta historia fue la que más te ha gustado? ¿Qué parte de esta historia es la parte que más te ha gustado y por qué? Lo que estamos aprendiendo en esta historia, que nosotros somos todos iguales ante los ojos del Señor. Dios nos llama a cada uno de nosotros a servir a los demás. Si nosotros servimos a las otras personas, vamos a llegar a ser personas grandes en el reino de Dios. ¿Qué no entendían Santiago y Juan? Ah, que el reino de Jesús no era de esta tierra, ¿verdad? Era un reino diferente a los que ellos habían visto en esta tierra. ¿Cómo mostraron los demás, los otros discípulos que tampoco habían entendido? Ah, porque ellos también se enojaron y ellos también querían pedir, igual que Santiago y Juan, ser los primeros en el reino de Jesús, ¿verdad? Ahora, estamos aprendiendo este sábado que Jesús desea que pongan a los demás en primer lugar. Jesús desea que nosotros pongamos a las demás personas en primer lugar. Quiero invitarte a que puedas agarrar un papel en blanco, puedes agarrar un lápiz, markers o colores, y lo que vamos a dibujar nosotros es un certificado. Certificado de primer lugar. Esta es una tarea para que tú hagas durante esta semana. Vamos a pensar en algún miembro de nuestra familia que nosotros queramos poner en primer lugar en esta semana. Puede ser tu papá, tu mamá, tus hermanitos. Este certificado vamos a poner, has ganado el primer lugar en mi vida en esta semana. Tu premio será, de acuerdo a quien nosotros hayamos elegido, vamos a escribir un premio. Vamos a firmar o vas a poner tu nombre y vas a poner la fecha. ¿Cuáles pueden ser los regalos que tú puedas ofrecer para demostrar que estás poniendo a otros en primer lugar? Vamos a ver algunas ideas. Por ejemplo, ¿qué tengo acá yo? Ah, es una niña que está lavando platos. ¿A quién creen ustedes que esta niña le puede dar el primer lugar? Muy bien, a la mami, porque va a ayudar a lavar los platos. Aquí yo tengo un niño. Este niño está muy contento ayudando a papi a lavar el carro. ¿A quién está poniendo en primer lugar este niño? A papi, ¿verdad? Muy bien. Ah, aquí hay algo que nosotros podemos dar como regalo cada día en esta semana. ¿Qué es? Tender nuestra cama. Todos los días cuando nos levantamos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Oramos, agradecemos a Dios por el nuevo día y tendemos nuestra cama. Este regalo es para quién? También para la mami. También para la mami. Ah, mira. ¿Alguno de ustedes tiene una mascotita? ¿Tiene un perrito? ¿Es fácil levantarse temprano para sacar a caminar al perrito? Ah, y ahorita que estamos en invierno por aquí en Chicago, es difícil porque hace mucho frío. ¿Para quién es este regalito? ¿Para quién es este regalito? Para toda la familia. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes en esta semana a poner en práctica este jueguito que dice, tú primero. Si nosotros tenemos una hermanita, un hermanito, vamos a decirle, tú juega primero, tú sírvete primero y vamos a ir practicando poner a otros en primer lugar, ¿verdad? Muy bien. Ahora, aquí yo tengo otros amiguitos. Le está ayudando uno al otro. De repente, a hacer una tarea, a hacer un problema de matemáticas, ¿a quién estamos poniendo en primer lugar? A nuestro amiguito. Muy bien. Cuando nosotros vamos a la iglesia, podemos saludar a los hermanos, darle la mano, decirle buenos días, feliz sábado. ¿A quién estamos poniendo en primer lugar? Muy bien, a los hermanos de la iglesia. Este sábado estamos aprendiendo que Jesús desea que nosotros pongamos a otros en primer lugar. Reconocemos que nosotros mismos no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios para que Él pueda ayudarnos a poner a otros en primer lugar. Y cuando nosotros pedimos ayuda a Dios, estamos permitiendo que Él nos cambie, que Él nos transforme para poder nosotros ayudar y poner a otros en primer lugar. Para terminar nuestra clase, vamos a cantar este coro que dice, Mi vida al servicio de Dios. Vamos a cantarlo bien fuerte. Mi vida al servicio de Dios, es el lema que vibra en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir, y así muy feliz siempre soy. Andando, sonriendo y sirviendo, cantando al cielo yo voy. Pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias por tu gran amor. Señor, sabemos que tú quieres que nosotros pongamos a otros en primer lugar. Pero, Señor, necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos a cambiar, Señor. Danos más amor por las otras personas para poder ponerlos en primer lugar. Quédate con cada uno de nosotros. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.